Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes María Camila Salazar. Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. En Medellín se mueve la gastronomía. Vamos a conocer Ocuso. Mi nombre es Robinson Quirós. Quiero invitarlos a este espacio tan acogedor, elegante, una pequeña revolución industrial en la gastronomía de Medellín con el concepto que hemos creado con Ocuso. En este lugar encuentras cuatro ambientes diferentes donde tenemos un ambiente para reuniones de negocios, ambiente familiar, tenemos un ambiente más tipo rumba que es la parte del deck. A mí me encanta la parte de la pecera puesto que tenemos un acuario de peces Koi con un puente muy oriental y tenemos ahí la visibilidad del DJ en vivo. La gastronomía que estamos teniendo en este momento es una fusión creativa, la cual en este momento empezamos con una Nikkei, que es la japonesa peruana fusionada con molecular. Pero la idea es que cada seis meses empezar a incursionar con cocinadas de diferentes lugares del mundo. Ocuso es la revolución de la industria gastronómica en Medellín. No, pues qué delicia. Pero ¿cuál será el estilo de Ocuso? Fue creado en un ambiente basado en la cultura japonesa, pero moderno vanguardista. Utilizando colores neutros, colores tierra, unos dorados matizados, donde el papel que jugó la iluminación fue muy importante para en sí, la estructura de la casa, poderla potenciar y crear ese ambiente elegante, cálido y demasiado acogedor. Como es de rico comer y conocer nuevos restaurantes y aparte en nuestra ciudad, nuestra invitada del día de hoy es Sharik. Sharik, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Sharik, cantante, ¿qué género escogió? ¿Por qué está dedicada a su vida? Ay, me encanta el reggaetón. Canto desde los tres años y siempre me he inclinado por el reggaetón. Es un género que me encanta. Siempre, siempre ha sido reggaetón, ¿no has variado de género, de protopopular o alguna otra cosa? No, no me gusta, pues para mí en lo personal. Mi voz se escucha bien en todos los géneros, pero con el que más me va bien creo que sea el reggaetón y el pop. Hablemos un poquito de lo que significa el reggaetón para las letras para las mujeres. Muchos dicen que son misógenos y que las letras son fuertes y todo ese tema. Sí, la verdad, muchas veces las letras de las canciones le tiran mucho a las mujeres, pero quiero manejar una línea que sea muy limpia, que tanto como niñas de 20 años a niñas de 15, 14, se identifiquen con mi música. Yo tengo 14 años, entonces también es como manejar una línea súper limpia. Shari, estamos viendo el videoclip de tu canción Noche en Medallo. Cuéntanos un poquito cómo se grabó, cómo llevaron ustedes el proceso, las modelos. Bueno, les cuento que Noche en Medallo una vez estábamos en el estudio y entonces de una salió esa canción, o sea, fue la primera. La primera vez que me metí al estudio, esa fue la que salió y dijimos, esa es la que va a salir. Se la mostramos a Ryan, a Ryan le gustó y ya hicimos el video, cuadramos todo y así como en las modelos, la modelo soy yo. Shari, muchas gracias, mucho suerte con todos sus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín.